De alfajores, de muy buenos alfajores. Uf, ¿qué te cuento? Alfajores glaciados. Exactamente. Vamos a saludar a Lucas y a Juliana de Leones. Buen día, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo les va? Bien. Hola, ¿cómo va? Bueno, fíjate vos, y además, no solamente que hacen tan buenos alfajores, que han sido premiados. Sí, competimos en la competencia del alfajor, la competencia mundial que se hizo en la rural, en Buenos Aires. Y bueno, nosotros presentamos tres muestras, y una es la del alfajor cordobés, que compite dentro de la categoría de glaciados. Ajá, y contanos, ¿con quiénes compitieron? ¿Eran de todos de la Argentina o había de otra parte del mundo? No, el campeonato se realiza con personas, o sea, emprendimientos, empresas, pymes, de todo el mundo, de Perú, Ecuador, Canadá, y bueno, de todas partes de Argentina también. Fue una competencia muy grande y muy linda también. Y bueno, tuvimos la alegría de poder tener el segundo puesto en medalla de plata, en lo que es categoría alfajor, en mejor alfajor glaciado. Para nosotros fue una sorpresa y una alegría enorme. Lucas, Lucas, contanos cómo podemos acceder a este alfajor cordobés, glaciado, premiado con la medalla de plata. ¿Cómo lo encontramos en las redes? Bien, en las redes están, bueno, en nuestras páginas, en la página de Brava, que es el emprendimiento de pastelería personal de Juliana, o también están en los dos locales de gastronomía que tenemos nosotros en nuestra ciudad. Por el momento son en los únicos dos lugares que se pueden conseguir en nuestros locales de gastronomía. Estamos hoy, bueno, viendo si podemos vender un poco afuera, porque nos están pidiendo de varios lados. Claro, me imagino que sí. Ahora cuéntenos, ¿qué es lo que tiene? A ver, ¿cómo lo hacen? ¿Qué tiene que lo hace tan especial? Y, bueno, primero, el glaciado es muy especial y es muy rico. Tiene una galleta también de limón y está relleno de dulce de leche. Elegimos uno de la zona que está muy cerca de donde nosotros vivimos. Y, bueno, en sí sería la galleta, el dulce de leche y el baño, que es el glaciado. Claro, pero eso serían como todos los alfajores, pero eso tiene que tener algún secretito. Tiene que tener uno para que sea medalla de plata. Sí, hay varios secretos. Pero no se puede revelar. No, no se puede revelar. Bueno, pero para que la gente sepa y les compre más todavía. No, bueno, pero ahí lo van a empezar a replicar y se pierde la gracia. No, no, bueno, pero algo, 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 algo que me puedas decir. Y hay mucho aroma y, bueno, y también tiene muchos ingredientes regionales y eso lo hace muy especial, el alfajor cambia mucho, tiene muchas características de acá, de la zona. Claro. Lucas, Yulana, muchas gracias por este contacto. Sí, y mucha selección de materia prima. La materia prima, nosotros seleccionamos mucho la calidad de la materia prima. Claro. Harina, materia grasa, justamente el dulce de leche, los azúcares. Y las zonas que están, en la zona de Leones, tenés todo ahí a mano. Ves que yo te dije que había algo especial, y bueno, ahí te lo están contando. Claro, obvio. Claro, claro. Así que, bueno, ya dijeron el Instagram, se dijeron dónde ubicarlos. Exactamente. ¿Cierto? Sí. Bueno, perfecto. Ahora van a tener que hacer más, chicos. Disculpenme, pero ahora van a tener que hacer más. Estamos en una producción más de alfajores cordobeses. Bueno, bueno, por supuesto, buena hora. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la nota, chicos. Abrazo a la mía. Chau, chau. Uy, Dios. Me dieron unas ganas de comer un alfajor. No, pero eso, yo quiero eso.